Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania advirtió que las arremetidas de Belgorod podrían repetirse en otras regiones de Rusia debido al descontento con el régimen. La viceministra de Defensa ucraniana aseguró que las autoridades del Kremlin se encuentran en una encrucijada tratando de decidir si eliminan a los rebeldes rusos o si debe seguir enviando tropas al frente de batalla. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Las autoridades de Ucrania indicaron este miércoles que las arremetidas como el registrado del lunes en la región rusa de Belgorod, situada en la frontera común, podrían repetirse en otras zonas del país debido al número de ciudadanos rusos que están contra el régimen en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de Putin. En otras regiones no pueden estar seguras teniendo en cuenta el número de ciudadanos rusos que están contra el régimen y que pueden alzarse en protestas en cualquier parte de Rusia. Aseguró el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Estoy seguro que de esto será un proceso constante hasta nuestra victoria, agregó según declaraciones recogidas. El Ministerio de Defensa ruso aseguró el martes haber derrotado a los responsables de los ataques en Belgorod y destacó que los combates se habían saldado con el deceso de más de 70 personas. Las autoridades han confirmado además el deceso de un civil en los incidentes. Sin embargo, el cuerpo de voluntarios rusos, uno de los dos grupos que participaron en la incursión armada lanzada el lunes en la región de Belgorod, negó haber tenido bajas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al Dr. Layos Sastieles, analista de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de Fuerzas Terrestres, Navales Aéreas y Espaciales Rusas y además es profesor adjunto de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Buenos días, gracias. ¿Cuál es la evaluación general sobre esta cumbre del G7 que hace usted? ¿Qué mensaje cree que envía a este encuentro? Bueno, ciertamente da la impresión un mensaje de unidad entre los miembros del Grupo de los Siete y claro, eso también incluye los países de la Unión Europea en general, con alguna que otra excepción, pero países de la Unión Europea, países de la Organización del Trato del Atlántico Norte, OTAN, que principales miembros están representados en el Grupo de los Siete, en el caso de la OTAN ya saben Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, en el caso de la Unión Europea pues no está el Reino Unido, pero Francia, Italia y Alemania y también está representada la Unión Europea por la Presidenta de la Comisión, por ejemplo. Así que esto, por un lado, estos países occidentales en conjunción con el Japón, miembro del Grupo de los Siete asiático y pues está también, se puede considerar en ese grupo, yo diría, a Corea del Sur y bueno, aunque oficialmente no lo sea, también Taiwán, aunque como no es reconocido como país soberano, porque solo se reconoce a la China, hay una sola China, pero es un socio, vamos a decir, preferente de ese grupo de los siete, aunque no se lo anuncie con bombo y platillo. Así que estaríamos hablando, diría yo, de una especie de, no digo coalición, pero una agrupación que yo le llamaría del hemisferio norte, como decir, versus sur global. Entonces está ese bloque del hemisferio norte que se enfrenta a la amenaza doble, la real, por la guerra, ¿no?, de Rusia, la guerra de Ucrania, y la otra que sería la China por cuestiones comerciales como por las ambiciones sobre Taiwán y el mar de la China meridional. Vamos a ir abordando estos dos temas. Por ejemplo, según dijo el presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien hizo parte de este encuentro, la guerra en Ucrania es un tema que no debe abordarse en el G7, sino en la ONU. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, sí, hasta cierto punto, pero realmente al final la guerra de Ucrania se ha de resolver por los principales actores involucrados. Y ahí tenemos a Rusia, pero si Rusia no quiere ceder ante sus ambiciones territoriales, imperiales sobre Ucrania, y Ucrania no va a abandonar sus derechos a su territorio soberano ocupado ilegalmente por Rusia, realmente las Naciones Unidas no pueden lograr mucho al respecto. Bien, otro tema del que se habló allí fue de China. Por ejemplo, durante la cumbre se dijo, ¿o se llevó un consenso sobre eliminar el riesgo sin desacoplarse de China? ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, sería la cuestión de, me parece que el intento sería, sin desconectarse de las relaciones económicas, comerciales, de la colaboración en aspectos científicos, tecnológicos, con la China, pero guardando también, manteniendo la guardia con respecto a problemas como el tema del espionaje, como TikTok, etc., o Huawei, ¿no?, con las tecnologías G5, que no se cierren las puertas con la China, que al fin y al cabo es un importantísimo socio comercial de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero al mismo tiempo, claro, no desconectarse de la China, pero manteniendo la guardia con respecto, pues, a las sonadas, porque así aparece reportado en la prensa y por declaraciones del gobierno chino, amenazas a Taiwán, amenazas de guerra y o la cuestión del mar de la China meridional, de la libre navegación, y eso de desacoplar, de no desacoplarse de la China, pues ya ven que Alemania decidió venderle, creo que es una cuarta parte, no una tercera, una cuarta parte de las acciones del puerto de Hamburgo, si bien recuerdo a una empresa, a la empresa china que administra, pues, que está presente por el comercio marítimo de la China con Alemania, y está presente en Hamburgo, pues, no negarle la posesión de una cuarta parte, se decía que no debía de ser eso incluso por el peligro de que la China lo pueda usar como espionaje, y el canciller alemán consultó con la presidenta de la comisión y ella habló de eso, que no hay que desacoplarse la China, así que se le permitió la compra, creo que esa cuarta parte de las acciones, o sea, tener una relación, no cortar completamente, pero me imagino que mantener la guardia también. Usted lo mencionaba, China es un importante socio para varios países de Occidente, pero ya Beijing ha reaccionado a esta declaración que se dio durante el G7, ¿puede que esto vaya a tener un impacto en las relaciones comerciales entre China y Occidente? Muy brevemente, por favor. Bueno, en el sentido, por ejemplo, de los microchips, de no depender tanto de la China, en el sentido de tierras raras, de no depender tanto de la China y buscar otras fuentes minerales, sí, pero al mismo tiempo China necesita del comercio con Occidente. Jamás el BRICS, por ejemplo, podría reemplazar al grupo de los siete y en ese sentido hay que decir que el BRICS es un actor importante en las relaciones internacionales, pero jamás podrá suplantar al grupo de los siete y la China tampoco podrá reemplazar el dólar, como tanto se habla, ¿no?, de que bueno, a reemplazar el dólar. No, porque no olviden, la mayor parte de las reservas, tan solo ese ejemplo de la China son en dólares.